En este populoso centro de compras se ofrece el queso moralique a más de 70 cordobas la libra, a 55 el de mozarella y a 45 el queso suave o de freír. Tenemos la libra de queso a 72 y nosotros en todos los tiempos lo más que hemos llegado a 70, pero no vino queso y tenemos que vender queso. Yo tengo una 20, a poco saco para la comida, para mi persona, y la semana pasada daba 40 el queso, ahora lo voy a tener que dar a 50 la media libra, porque por mayor está 7,6, saque la cuenta cuánto me voy a ganar y compro 12 libras para mantenerlo por lo menos de aquí al jueves. El pipián tierno para preparar guiso, pescozones o cocido para combinarlo con queso rallado, se ofrece a 10 córdobas la unidad, siendo uno de los productos que mantienen su precio estable, pese a las condiciones climáticas registradas en los últimos días. ¿Hay bastante producción ahorita? Poca producción, por lo que el agua está dañando el siembro, se están perdiendo los pipianes, hay poca producción en pipián ahorita. ¿Por eso están tratando de salir del producto? Estamos tratando de salir del producto. Aún con el incremento de precios en algunos alimentos básicos y de primera necesidad, los comerciantes hacen rebajas significativas para que los clientes puedan adquirir productos al alcance de sus bolsillos. Con imágenes de Roberto Fernández, les informo en TV Noticias, Román Rodríguez. ¡Gracias!